Ustedes saben que en la jornada anterior el ministro de Economía, Danilo Astori, anunció una cantidad importante de medidas a propósito de esto y en las primeras repercusiones de la jornada de hoy, el presidente de la Cámara de Turismo del Uruguay, Juan Martínez, entiende que dichas medidas anunciadas en la jornada anterior por el ministro Astori para el turismo no son nuevas y son insuficientes. Entre las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Danilo Astori, está la accioneración de IVA y créditos fiscales para compras de turistas no residentes hasta el 30 de abril del año que viene. El presidente de la Cámara de Turismo dijo que le preocupa que el gobierno no haya presentado medidas nuevas para ese sector. Lo que es en turismo particularmente, lo que ha planteado ayer el ministro Astori es exactamente lo mismo que ya tenemos hace casi 7 años, o sea, no hay nada nuevo y nos preocupa porque en un momento donde el sector está en grandes dificultades esperamos algo distinto, algo nuevo que refuerce y complemente para atenuar un poco esta dificultad que atravesamos. Por otro lado, Martínez explicó el alcance del crédito fiscal del 10,5% para los arrendamientos a turistas que anunció el gobierno y dijo que en las medidas debió incluirse la tasa del 0% para los alojamientos de turistas uruguayos. Para los propietarios que alquilan, que le devuelven impuestos a través de esa exoneración para motivar el alquiler en propiedades formales. Por ejemplo, en ese mismo punto, las inmobiliarias que alquilan propiedades de veraneo tienen que retener el IRPF del propietario y ese IRPF pensamos que tendría que haber sido una de las medidas que tuvo que haber, por lo menos, puesto a tasa cero para este verano para incentivar el alquiler de propiedades a través del canal formal también, evitando el informalismo. Martínez señaló que se le deben tomar otras medidas complementarias más fuertes para ser competitivos en la próxima temporada.